si van te parece el mejor físico del mundo a día de hoy no 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 te gusta más el open más que él porque es el número uno del mundo entonces porque es el más famoso que ha conseguido es un rockstar tío ya no es culturista es él es un rockstar no es culturista para de cara a la galería general él es un rockstar si tiene 15 millones de seguidores o así y eso no viene por el culturismo se ha creado un movimiento muy guay para mí es un número uno tanto en classic como a nivel rockstar es un número uno ha quedado un rollito un rollito sobre todo que la gente quiere ser mucho como él lo ves mucho en eeuu el bigote si es la cosa más fea que he visto en mi vida y le queda bien si el bigotito gorra le queda bien capucha con oversize y cascos y eso lo ves en eeuu muchísimo y lo mueve muchísimo es algo que mola mucho a mí me encanta tío a la gente a veces es crítica en plan la gente lleva la ropa de hombre es y digo bueno pues como la mentalidad de brasil como tú eres del madrid llevas la camiseta del madrid un poco así y te gusta lo que representa peleando sólo por fan porque te gusta lo que representa y c boom consigue consigue eso consigue tío que 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 guste lo que representa y yo intento velar por eso sabes a ti te gusta lo que representa c boom sí 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 que me gusta me gusta mucho el rollo es un tío es un tío serio de hecho su novia creo que le da bastante juego y le humediza bastante tiene una relación con su vida como bastante épica en plan de cara a todo el mundo así sentido la gente los idealiza mucho vale o sea que es como una pareja que se va muy bien entre ellos sí sí de hecho él es más serio y su su novia él él intenta sacar como una imagen más de serio más tal y su es es canadiense él y su novia le como que le saca un poquito más de chispa le da un poquito más de le humaniza un poco más pero él es un tío como trabajador respetuoso no 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 trabajador respetuoso tiene una estética en redes una estética general perfecta en plan siempre todo con una imagen súper bonita súper bien súper sabes lo que me refiero sí súper bien hecho súper bien trabajado todo entrena como muy bien está fuerte porque entrena fuerte como muy perfecto no como que todo lo que ha mostrado es como es buena persona parece educado estoy seguro de forma persona habla bien entrena bien tiene un físico de puta madre empresario empresario y eso que está jodido de salud no que tiene un problema los riñones que yo creo que dure muchos años de culturista autoinmune yo de hecho es muy joven porque la galería clásica obviamente lo que te he dicho antes te permite ser muy joven y estar ahí más a alto nivel tiene un problema autoinmune y yo llevo como muchos años pensando que digo se va a retirar aunque por ser por salud por decisión propia porque puede estar ganando todos los años que quiera si va va a ganar digo pero hay muchos años digo este es el último porque él él mismo decide que se retira y quieres robar lo hacer ya o crees que un año más va a ir a este año pensaba que iba a hacer pero no lo ha hecho entonces qué es que va a subir a open no imposible tiene un problema autoinmune tiene muchos problemas con la comida vale esa subida que le o sea es imposible no podría hacerlo no físicamente muy difícil él lo ha dicho eh creo alguna vez vale en plan él ha dicho si yo tendría que pesar 140 kilos para verme como derek glansford cosas así él es alto eh sí un 80 y 80 y pico no 83 eso seguro por ahí claro y eso no es habitual en el mundo del culturismo yo te diría que la altura perfecta para un open es 1.75 o algo así para un open puedes ganar mucha masa muscular quizás un poquito en relación que es 1.90 por ejemplo yo por ejemplo en competición estoy midiendo 1.78 y me gusta más o menos estoy en una buena altura sí porque puedes ser muy grande porque vas a ser alto en ese mundillo y encima no eres un gigante que te va a costar ganar masa que flipes no te va a costar ya no ganar masa que se te vea que se te vea que la relación sea buena en plan altura peso quién es el futuro de los open derek glansford más que nick walker por ejemplo sí sin duda sí 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 yo lo pienso honestamente creo que mira derek glansford el año pasado es uno de los pocos que le han permitido competir en open sin estar clasificado para el misterio olimpia de open como invitación o algo así una invitación porque él y compitió bueno ganó el misterio olimpia de 212 le invitaron a un guest posing y en el guest pose le vieron tan descomunal en volumen que se plantearon dejarle competir en open y compitir en open entonces él no estaba haciendo la preparación para open entonces ahí le dieron rienda suelta a pesar lo que quisiese y haciendo eso sin estar todo el año preparándose en plan con rienda suelta quedó segundo de la olimpia es que es una pasada sin prepararse para eso él iba a otra categoría inferior si no todo el año no estuvo todo el año preparándose para eso sólo cuando le avisaron que podía y ahora él va a estar ya olín a open sí por lo que me dijo por lo que ha dicho sí o sea ese va a ser el rival a batir durante un tiempo mira yo con tener una foto con el escenario me encanta y es tan majo y claro tú en teoría si todo va bien y tus planes funcionan tú el año que viene estarás en el olimpia si tus planes van bien bueno este año 2023 vas a estar si van bien sí qué tienes que hacer para qué o sea que qué pasos hay no tienes que ganar un premio no un cartelato el que sea el que sea el año te clasifica para el misterio olimpia entras ya directo directo 10.000 pavos y si ganas de 100.000 pavos que has dicho y cuando cuánta gente estará en open pues depende del año porque al final clasifican todos los que van a los campeonatos profesionales es decir si hay 30 campeonatos profesionales ese año por calendario que coincide que hay 30 pues no van 30 porque imagínate que uno gana dos veces se presenta dos y gana dos veces ya ha quitado un puesto pero yo creo que el año pasado estuvo entre 25 y 30 participantes pero es tanto joder es muy poco es muy poco es una competición me parece exclusiva así no no es muy la más exclusiva del mundo bueno la más exclusiva es el arnold classic que te invitan que es por invitación ah no puedes clasificarte tienen que invitarte directamente y normalmente van 8 o 10 personas hostia es de arnold es el arnold classic después de lo que has dicho hoy no te va a invitar no me jodas que una de mis ilusiones es ganar un arnold classic yo creo que yo creo que él es un tío que está tan de pasada de todo que puede comprender perfectamente lo que has dicho que tenéis físico tenéis ideas de físicos diferentes a ver no creo no creo que lo vea de todos modos arnold si ves esto hijo mío pues es uno de mis arnold ssenegger es uno de mis pocos ídolos me muero sabes que fue a impulsive sí claro pero es que él es americano y es logan paul ya